Buenas noches Ok, tres Primer pájaro, las FARC, o no necesariamente en este orden, las FARC Segundo pájaro, la guerrilla del ELN, tercer pájaro, la vía de petróleo a Cuba, que para Cuba es de vital importancia Cuarto pájaro sería entonces la red de narcotráfico, auspiciada con todo el andamiaje de las fuerzas armadas Barcos y aviones de PDVSA repartiendo cocaína por medio mundo, cuatro pájaro Quinto pájaro es la penetración de Hezbollah en Venezuela Sexto pájaro es la penetración de Irán, y no solamente la penetración de Irán, porque alguien pudiera decir, bueno, Hezbollah-Irán es la misma cosa Sí, Hezbollah está presente en Venezuela, pero Irán necesita uranio, necesita uranio para su programa de armas atómicas Que después de la cancelación del acuerdo con Estados Unidos, volverán los iraníes nuevamente a centrifugar ¿Quién tiene uranio en este momento para regalarle, o para venderle, o para facilitarle a los iraníes? Que además tienen un cerco internacional de los países que son productores Venezuela, entonces Estados Unidos neutralizaría cualquier futuro potencial de suministro de uranio al programa nuclear iraní Y el último pájaro que falta es el de Rusia y de China Que desde que terminó la Guerra Fría han estado posicionándose a través de las inversiones en América Latina China lo ha hecho de una manera muy inteligente Rusia no tanto, por supuesto son dos economías completamente desiguales China es muy rica, tiene tres trillones de dólares para invertir Rusia ha visto una contracción económica de su economía por las sanciones después de la invasión de Crimea Y esa economía rusa que fue de cierta manera interesante hace 15 o 20 años atrás Después de la caída de lo que fue el pacto de Varsovia y la Unión Soviética Hoy en día tiene un volumen en dólares similar al de la economía, al producto interno bruto de la economía de España O sea que Rusia no es militarmente, si sigue siendo un adversario formidable Pero económicamente está medio tan valioso Agustín, quiero preguntarte algo ¿Qué significa que Estados Unidos, sabemos que en situaciones de riesgo lo suele hacer Retira a su personal, pero lo ha hecho en dos etapas Y en esta vez fue la definitiva prácticamente ¿Por qué retiran al personal en este momento? ¿Qué significa y si hay algún hecho en la participación de Estados Unidos En la resolución de algún conflicto internacional en el que haya ocurrido lo mismo? Nosotros tuvimos, cuando Jimmy Carter estaba en la Casa Blanca Y cayó el chá de Irán, Mohammed Teresa Palevi Durante la revolución iraní-islámica Este es el fundamentalismo que empezó a propagarse desde Irán al resto del mundo No hubiéramos tenido Al Qaeda, no hubiéramos tenido ningún tipo de terrorismo Si no hubieran llegado los ayatoles a Irán en 1978 A partir de ese momento pasamos un mal rato Porque estos revolucionarios iraníes-islámicos Nos tomaron como rehenes a nuestro personal diplomático En la embajada de Estados Unidos en Irán Y los tuvieron rehenes 444 días Hasta el día antes en que Ronald Reagan tomó posesión Porque ya les había dicho Reagan a través de canales consulares Que ese día iban a pagar muy caro el hecho Y el día antes los pusieron todos en libertad Los mandaron para acá en un avión Posteriormente, ustedes recordarán cuando la invasión De Saddam Hussein a Kuwait Que esto desató una guerra en 1991 Saddam Hussein tomó personal diplomático de otras embajadas No de la nuestra, pero de otras embajadas Y los colocó como escudos humanos Para impedir los bombardeos Entonces, nuestro personal diplomático Que hasta ahora ha estado garantizado Porque Maduro sabe que no puede ir ahí con el SEBIN Ni puede ir ahí con la Guardia Ni puede ir ahí con el Ejército A hacerle nada a la embajada Porque propiciaría un ataque formidable de misiles Tomahawk Pero el día que esto estalle Esos colectivos que van a estar motorizados en la calle Disparando y que nadie controla Porque ya estamos en la etapa final de la implosión Sería muy temerario dejar ese personal diplomático Y para protegerlo habría que llevar 200 o 300 infantes de marina Y eso tampoco es viable Entonces se retira el personal diplomático Pero nos debe dar una señal De que Estados Unidos está contemplando Que ya estamos entrando en el capítulo final de esta novela Ya este es el momento en que usted si está viendo la película En la sala de su casa Esa película de acción Esa película de misterio No se levante ni al baño ni a buscar una bola de helado Porque la película está fluyendo de una manera tan intensa Segundo a segundo Que si se pierde algo se queda como a medias Estamos en el proceso final Y yo no vengo aquí a levantar falsas esperanzas Yo soy una persona sumamente pragmática Con los pies muy bien puestos sobre la tierra Si ustedes me dijeran que futuro ves para Cuba Ninguno Absolutamente ninguno Largo y tendido Se tiene que morir Raúl Castro Se tienen que pasar muchísimas cosas Y quizás dentro de 10 o 15 años Veamos entonces un cambio Una transformación interior Pero las condiciones no están dadas Ni el pueblo cubano es el pueblo de Venezuela Ni hay una asamblea nacional en Cuba Con el poder de la venezolana Así que yo soy una persona muy pragmática Pero hoy vengo con un mensaje Muy importante Que nadie desfallezca Que nadie vaya a bajar la guardia O a pensar de que esto se languidece Y estamos de protesta y protesta De sábado en sábado No Esta va a ser la penúltima La del sábado Pasado mañana va a ser la penúltima Tal vez la antepenúltima Pero estamos O antepenúltima o penúltima Y luego vendrá el gran día De la convocatoria final ¿Qué es la que tú referías? ¿Qué es la que hizo hoy? Palabras más palabras menos Juan Guaidó Y él lo dijo La convocatoria final Porque yo necesito una oficina de Miraflores Y lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja Con una confianza extraordinaria Y ese día no va a actuar solo Va a actuar con algunos militares Que se van a sublevar en el último minuto Que no lo han hecho ahora Para no terminar en un calabozo O asesinados Pero va a ocurrir Va a actuar bajo una tremenda cobertura diplomática Y probablemente hasta militar De Estados Unidos Porque Estados Unidos se ha dicho Si le pasa algo a Juan Guaidó Nosotros actuaremos con contundencia Le van a mandar a Maduro un ultimátum Y le van a decir Tal día, tal hora O usted entregue el poder O se lo van a arrancar de las manos Y vamos a ver qué pasa Eso sí Estemos preparados Para que haya derramamiento de sangre Esto no va a ocurrir Estos señores no van a entregar De mansa paloma el poder Porque se están jugando Se están jugando tres cosas Se están jugando salir En una caja de madera Como salió Gadapi del poder Se están jugando salir Como salió Noriega A ser extraditados acá El Aizamí Diosdado Cabello Personas que puedan ser encauzadas Por la justicia americana Por narcotráfico O en el mejor de los casos Un calabozo en Venezuela Por traición a la patria Por dilapidar los tesoros nacionales Esos eran los tres escenarios Que le planteabas A el propio Elliot Abrams Cuando lo entrevistaban en la radio Exactamente Las tres fórmulas de salida Las tres posibilidades Que tiene Maduro para salir Habían cuatro Que era la de Duvalier Duvalier O la de Raúl Cedrás Se acogieron a buen consejo Montaron en un avión Su familia Sus amigos Se llevaron 20, 30 millones de dólares Y se largaron del país Y se dieron el poder Sin poner en peligro sus vidas ¿Crees que esa opción Que dicen que Ya está descartada? Está eliminada Aunque España haya dicho Que los recibiría En estas alturas Yo veo una mínima Mínima Menos de un 5% De probabilidades Ok Porque Después del asesinato De los indios En la frontera de Brasil Después de la quema De los Del camión Exacto Y los 285 heridos Ya hay una serie De violaciones De la justicia internacional Que no prescriben Y que país Con la excepción De Irán O de Corea O de Siria Estaría dispuesto A acoger A este grupo De delincuentes Y luego Tener que entregarlos Al tribunal de la Haya Tengo que hacer una pausa Por favor No se aparten Yo sé que no van a querer Apartarse para seguir Escuchando a Agustín De todas maneras Se los digo Porque volvemos Apenas en unos segundos